Saludos, Ujuru. Comienza el juicio por libertad de expresión de los tres de Ujuru. Selección del jurado, argumentos iniciales. El primer día del juicio del siglo por la libertad de expresión comenzó con una conferencia de prensa frente al Palacio de Justicia Federal de Tampa, Florida. Defensores de la libertad de expresión y activistas de la justicia social de todo Estados Unidos expresaron su apoyo a los tres de Ujuru, el presidente O'Malley Echitela, Penny Hess y Jesse Neville, acusados falsamente de ser peones secretos de una conspiración del gobierno ruso para sembrar discordia e interferir en las elecciones. La conferencia de prensa fue presentada por Muesi Odom, presidenta de la campaña Hands Off Ujuru o Manos Fuera de Ujuru, quien rechazó la falsa acusación de la fiscalía de que el pedido de reparaciones de los tres de Ujuru, una petición que acusa a Estados Unidos de genocidio de las personas negras y la oposición del grupo a las guerras estadounidenses se llevaron a cabo bajo el control del gobierno ruso. Muesi Odom calificó las acusaciones de una negación racista de la capacidad de acción de las personas negras, podemos pensar por nosotros mismos y definir nuestra propia agenda, dijo. Jill Stein, candidata del Partido Verde a la presidencia de Estados Unidos, estuvo presente ya que también fue objeto de ataques por sus opiniones sobre Rusia y sus críticas a las políticas bélicas de Estados Unidos. Stein declaró, y cito, el ataque a los tres de Ujuru es fundamentalmente un ataque a la libertad de expresión, a nuestro derecho a oponernos a las guerras interminables y la opresión económica en el extranjero, es decir, al colonialismo. Es un ataque a nuestro derecho a oponernos al coste de estas guerras interminables en nuestro país, es decir, a la austeridad económica. Nadie debería pensar que ser de la raza blanca es una protección contra el resurgimiento del fascismo. Todo el mundo corre el riesgo de sufrir este ataque a la democracia y tenemos que luchar juntos por los tres de Ujuru, dijo Jill Stein. Charles Barron, ex concejal de la ciudad de Nueva York, ex asambleísta estatal, ex miembro del Partido Pantera Negra y líder de Operation Power, advirtió, cito, cometieron un gran error aquí, se metieron con Omali y Echitela, se metieron con el hijo de Malcolm X, el hijo de Martin Luther King, el hijo de Salín, el hijo del Partido Pantera Negra, todos aquellos que están luchando por la justicia y están haciendo esto ahora porque están desesperados. Estamos ganando. Efian Mangaza, directora ejecutiva del Centro Malcolm X para la Autodeterminación y directora de su estación de radio comunitaria en Greenville, Carolinas del Sur, había viajado a Tampa para apoyar a los tres de Ujuru. Es una líder veterana del Comité Coordinador Estudiantil No Violento, SNCC o SNCC por sus siglas en inglés, la organización responsable de registrar a las y los votantes negros en todo el sur en la década de los 1960. El presidente Omali fue el organizador de campo en Florida con el Comité Estudiantil No Violento, desafiando los linchamientos y la violencia para ganar el derecho al voto de las y los negros. Mangaza reflexionó, cito, hemos visto esta película antes y es tan mal ahora como lo fue en 1965, cuando intentaron silenciar al SNCC y a Julian Bond. Los y las negras han estado resistiéndose al control mental en este país desde que el primer africano fue arrebatado del continente y arrojado en el suelo de América del Norte. Fin de cita. PAM África vino de Filadelfia, donde su familia Moo Family Africa fue dos veces blanco de violentos ataques por parte de la policía y las fuerzas militares estadounidenses, incluido el bombardeo aéreo de su hogar en 1985, que mató a nueve niños, mujeres y hombres y quemó más de 65 casas hasta los cimientos. La hermana PAM declaró, cito, no venimos aquí en busca de justicia, venimos aquí para denunciar la injusticia. Esto no es algo que hayan pensado muy bien. Le han dado a nuestro hermano, a nuestra hermana organización Ujuru, a todos y cada uno de los luchadores por la libertad que están aquí, una plataforma internacional para denunciar exactamente lo que esta gente hace y hasta qué punto lo hace. Fin de cita. Caleb Maupin vino con el apoyo del Centro para la Innovación Política, uno de los primeros e inquebrantables defensores de los tres de Ujuru, que ha llevado este caso al mundo. Maupin aconsejó, cito, en lugar de perseguir al presidente O'Malley, deberían estudiar lo que ha logrado. En lugar de perseguir al Partido Socialista de los Pueblos Africanos y al Movimiento Ujuru, deberían investigar lo que han hecho los tres de Ujuru para mejorar las vidas de la gente de estas ciudades, estudiar estas políticas y si quieren ganar, eso es lo que deberían hacer, no jugar a estos juegos tontos sobre Rusia. Fin de cita. Benjamín Prado, subsecretario de Unión del Barrio, trajo un contingente de su base en el sur de California. Como organización que tiene una relación fraternal de 40 años con el Partido Socialista de los Pueblos Africanos, para nosotros es claro que esto es un ataque contra todos nosotros, no solo un ataque contra la comunidad africana. Es un ataque contra la comunidad mexicana porque tenemos el derecho absoluto de expresar nuestros pensamientos, de expresar nuestras ideas y llevar este mensaje de unidad entre nuestros pueblos. Lo que está en juego son nuestros derechos democráticos, nuestros derechos humanos y, como dicen, nuestros derechos civiles. Fin de cita. Jacqueline Lukman trajo una declaración de Ayamu Baraka, presidente de la Alianza Negra por la Paz, Black Alliance for Peace, que decía en parte, cito, declaramos que la Alianza Negra por la Paz condena las acusaciones federales contra los tres de Ujuru y la negación de sus derechos humanos fundamentales a la expresión, asociación, información y disidencia política. Todas cosas que se supone que podemos expresar libremente en este supuesto bastión de la democracia. Es solo en la imaginación de los supremacistas blancos que los africanos necesitarían a personas blancas e inteligentes en Rusia para guiar a nuestro pueblo en los movimientos de oposición a la guerra de poder de la OTAN, de Estados Unidos, de la Unión Europea contra Rusia y analizar y comentar todos los aspectos de la política exterior de Estados Unidos. Fin de cita. Saki Baruti, de la Organización Universal del Pueblo Africano, llegó a Tampa desde St. Louis y predijo que saldremos victoriosos. Malcolm X dijo de los partidos políticos que uno es un lobo y el otro un zorro. Cualquiera de los dos te comerá. Ese dinero que se está utilizando para cometer genocidio debería utilizarse para reparar los años de esclavitud y opresión que sufre el pueblo negro en este país. Por eso nos solidarizamos, solidarizamos plenamente con el movimiento Ujuru y saldremos victoriosos, dijo. Cam Howard, líder de Reparations United, viajó desde Chicago para asistir al juicio de los tres de Ujuru. Afirmó, cito, aunque este es el primer día del juicio de los tres de Ujuru, en realidad es la continuación de un juicio que se ha prolongado durante 400 años contra el gobierno de los Estados Unidos por el genocidio del pueblo africano. Fin de cita. Betty Davis, líder del nuevo movimiento abolicionista y miembro de la coalición Black is Back para la justicia social y las reparaciones, vino desde la ciudad de Nueva York para hablar en nombre de las y los presos políticos. Cito, vengo a desafiar al país que tiene más presos políticos que cualquier otro país del mundo, independientemente de si estamos de acuerdo en cada uno de los principios. A menos que tengamos derecho a decir nuestra verdad, no somos humanos. Y este país afirma haber resuelto lo que significa tener derechos humanos. Deben apoyar a los tres de Ujuru. Liberen a todos los presos políticos en los campos de exterminio de este país, dijo Betty Davis. Por último, Muesi Odom leyó una declaración de apoyo de Jennifer Jones, abogada del comité ad hoc de Leonard Peltier. Dice, nos solidarizamos inquebrantablemente con los tres de Ujuru y exigimos su absolución de los cargos presentados por el gobierno de Estados Unidos por motivos políticos. La selección del jurado. Tras la conferencia de prensa, los partidarios de los tres de Ujuru ingresaron al edificio del Tribunal Federal. La sala del tribunal estaba reservada para los 80 jurados potenciales, por lo que los familiares y amigos de los tres de Ujuru se sentaron en una sala adicional para observar los procedimientos en video. El juez de distrito, William Jung, comenzó instando a los jurados potenciales a que prestaran servicio a su país en tiempos de paz, cumpliendo con su deber de jurado. Dijo que los candidatos al jurado provenían de seis o siete condados, algunos hasta a dos horas de viaje de Tampa. La selección del jurado comenzó con presentaciones y cada jurado potencial indicó su nombre, ciudad de residencia, nivel de educación, empleo, estado civil, hijos, empleo de los miembros de la familia y experiencia militar o servicio de jurado anterior. Luego el juez Jung formuló una serie de preguntas supuestamente para revelar cualquier prejuicio que pudiera afectar la evaluación imparcial del testimonio o de las pruebas en el caso por parte del jurado. Preguntó si alguien tenía una relación a favor o en contra con alguien de las fuerzas del orden que pudiera afectar su juicio. Un miembro del jurado expresó una opinión negativa de las fuerzas del orden federales y otro informó que tenía muchos familiares empleados en las fuerzas del orden y sentía que, cito, realmente no se podía confiar en ellos. Fin de cita. Ambos jurados fueron desestimados. El juez Jung preguntó a los 80 jurados potenciales si alguno de ellos apoyaba las reparaciones a las personas negras. Nadie levantó la mano. Luego preguntó si había alguien que no apoyara el derecho de una persona a abogar por reparaciones y nuevamente nadie levantó la mano. El juez preguntó si alguien había participado alguna vez en una protesta social. Uno dijo que había protestado contra la guerra de Vietnam. Otro dijo que había protestado contra el genocidio israelí. Ambos jurados potenciales fueron despedidos de su cargo como jurados en el caso de los tres de Ujuru. Luego el juez Jung preguntó sobre las dificultades que enfrentaban los potenciales jurados que les permitirían ser excusados del jurado y luego los hizo abandonar la sala del tribunal mientras los fiscales del gobierno y los abogados de los tres de Ujuru presentaban sus solicitudes para destituir a los jurados seleccionados. Finalmente se acordó un panel de 12 jurados y seis suplentes. Argumentos de apertura. La Procuraduría dio sus argumentos primero. Dejó en evidencia que todos sus cargos se tratan de pura expresión política. Los llamados actos manifiestos de la acusación son los siguientes. El presidente O'Malley viajó a Moscú para hablar en nombre de la nación africana en una conferencia organizada por una organización no gubernamental ONG llamada El Diálogo de las Naciones, a la que también asistieron delegados de todo el mundo, incluidos los de Irlanda, España, Hawaii, Puerto Rico, el continente africano y cientos de otras personas, incluidas decenas de organizaciones antibélicas de los Estados Unidos. Otro acto. Publicar una petición acusando a los Estados Unidos de genocidio. Hablar y organizarse en audiencias de la ONU para reparaciones a los pueblos africanos en todo Estados Unidos. Publicar un artículo oponiéndose a la prohibición de atletas rusos en los Juegos Olímpicos. Postularse un cargo público bajo una plataforma hacia las reparaciones. Hablar en contra de la guerra por delegación o la guerra proxy de los Estados Unidos en la OTAN contra Rusia. Luego, los tres abogados de Ujuru presentaron relatos poderosos y conmovedores que demostraron que las posiciones y puntos de vista del movimiento Ujuru se derivan de la agenda autodefinida y las experiencias de la lucha de liberación africana. La abogada defensora del presidente O'Malley, Ade Griffin, afirmó claramente que, y cito, O'Malley Yeshitela es inocente, Penny Hess es inocente, Jesse Neville es inocente. Este caso trata de censura. Es un ataque del gobierno de los Estados Unidos para censurar las creencias políticas del Partido Socialista de los Pueblos Africanos. Fin de cita. La abogada Griffin le dijo al jurado que este juicio será una oportunidad única para conocer la historia de O'Malley Yeshitela y la perspectiva política del Partido Socialista de los Pueblos Africanos, APSP, por sus siglas en inglés, y tener una comprensión íntima de su dedicación de toda la vida al movimiento mundial por la liberación del pueblo africano. Dijo, llegarán a conocerlo como presidente. Griffin repasó una parte de la historia del presidente O'Malley. Nació en 1941 en San Petersburgo, Florida. En 1961 se unió al ejército de los Estados Unidos y estuvo destinado en Berlín, Alemania. Trabajó para el periódico St. Pete Times en la época de la rebelión de Watts. Ha escrito 15 libros y panfletos. En la década de 1960 se unió al Comité Coordinador Estudiantil No Violento SNCC, por sus siglas en inglés. En 1968 fundó el periódico Burning Spear. Ha protestado contra todas las guerras estadounidenses que han tenido lugar durante su vida. El presidente O'Malley fundó el APSP en 1972 para promover la paz, la dignidad y el derecho de los y las africanas a construir un futuro próspero. Luchó por las reparaciones y ha dedicado su vida a esta labor. En 1976 formó el Comité de Solidaridad de los Pueblos Africanos, APSC, por sus siglas en inglés, integrado por personas blancas en pro de las reparaciones. El APSP hizo de las reparaciones un tema de actualidad y a partir de 1982 celebró 12 tribunales basados en el derecho internacional. A continuación, el abogado Leonard Goodman, que representa a Penny Hess, compartió parte de su historia. Penny Hess es una mujer de 78 años, originaria de Louisville, Kentucky. Escuchó a O'Malley Echitela hablar sobre la historia de los pueblos africanos y sobre la colonización y la esclavitud. Se mudó y pasó los siguientes 50 años trabajando para el partido APSP. Durante mucho tiempo fue voluntaria porque estaba comprometida con la causa. Trabajó como camarera y secretaria. En 2001 escribió el libro Overturning the Culture of Violence, que habla de las luchas del pueblo africano y menciona a héroes como Harriet Tubman, WEB Dubois y Marcos Garvey. Goodman explicó cómo el partido APSP lleva a cabo trabajos comunitarios como la construcción de mercados de agricultores, el desarrollo económico comunitario, programas de salud, tales como un programa de dulas o parteras y más. Explicó cómo han mantenido los mismos principios durante 50 años y no han cambiado. Dijo, cito, es una teoría desconcertante. La fiscalía sostiene que en mayo de 2015 estaban expresando el mismo mensaje, pero ahora lo están diciendo dirigidos por Rusia, como si se convirtieran en mercenarios. Fin de cita. El abogado sostuvo que el verdadero delito es que son críticos de la política exterior estadounidense. Cito, así que pueden estar de acuerdo o no con el APSP, pero no hay pruebas de que Penny Hess haya comprometido sus principios. Les pido que declaren a Penny Hess inocente. Fin de cita. Por último, el abogado de Jesse Neville, Mutaki Akbar, habló ante el jurado y explicó la palabra ujuru, que la palabra ujuru significa libertad e independencia, libertad para protestar, hablar, apoyar a los demás, alzar la voz en nombre de una comunidad que no tiene voz. Reiteró, los tres son inocentes. Describió cómo en 2008 Jesse Neville llegó a Santeresburgo, Florida, para asistir a la Universidad del Sur de Florida. En 2010, O'Malley Chitela y Penny Hess llegaron al campus universitario y los escuchó hablar. Escuchó el mensaje sobre la comunidad blanca en su rol de aliados y comprometidos con la organización. En 2014, se convirtió en el presidente del movimiento de solidaridad ujuru y comenzó a hablar con la gente y a trabajar. Akbar concluyó, cito, en general, el APSP y ujuru tienen posiciones y creen en la libertad de expresión. El gobierno se está extralimitando. Fin de cita. ¿Qué sigue? El 4 de septiembre, el segundo día del juicio, los fiscales comenzarán a presentar sus llamadas pruebas y a convocar a testigos para respaldar su caso falso. Se espera que esta parte del juicio dure una semana. Se espera que el juicio completo dure aproximadamente tres semanas. Te invitamos a que vengas a Tampa y que apoyes a los tres de ujuru. Llenemos el tribunal y llevemos al Estado a juicio.